Delegaciones de patinaje artístico de todo el país se dieron cita este fin de semana en la cancha de Playa Brava. El torneo nacional que congregó a deportistas de alta competencia maravilló asistentes que soportando el sol admiraron las figuras y calidad de las participantes, muchos de ellos padres de las patinadoras. El campeonato está muy bueno, primera vez que se hace aquí en Iquique, el nivel es excelente, vienen muchas competidoras a nivel nacional de muy buena calidad. Mira, el nivel es alto, es pesado, porque las chicas han competido todo el año, entonces es una competencia que se viene arrastrando desde el mes de marzo hasta la fecha, las chicas están muy cansadas pero dando lo mejor de ellas. Está maravilloso, debo felicitar al alcalde y a toda la organización porque está muy bien organizado todo, la iluminación es la noche perfecta, el lugar es lindo. Estamos todos realmente impactados con la calidad que nos ha entregado el municipio de Iquique y cómo están compartiendo las deportistas, los mismos papás, los delegados, las asociaciones y los entrenadores. Yo creo que es un alto nivel dentro de Chile lo que está representando Iquique con este tipo de campeonatos que está gestionando. Pero todos los ojos estaban sobre la Iquiqueña Consuelo Pérez, la actual campeona sudamericana de patinaje artístico y que gracias a su destacada participación se transformó en la campeona nacional de su modalidad. Después de defender su título, tanto ella como su padre, que también es su entrenador, conversaron con Iquique Televisión. Bien, me sentí bien, al principio un poco nerviosa porque mi otra competencia lo hizo muy bien también, entonces igual por si acaso estaba nerviosa. Pero después ya con el tiempo de la coreografía ya se me fueron a ir los nervios. ¿Tiene más esto del peso de defender la medalla? Sí, es que es más por eso el nervio, por defender el título. Ella está acostumbrada a esta presión, si pasa cualquier cosa hay que apoyarla igual porque nadie le va a quitar el título que tiene, aparte que el domingo es la final con el programa largo. Así que confío mucho en ella, pienso que le va a salir todo y que el título se lo merece a ella. Y así fue. Junto a Consuelo, la delegación iniquiqueña de patinaje artístico, compuesta por ocho deportistas, se quedó con nueve medallas, lo que demuestra el alto nivel que tienen estas deportistas locales. Yo creo que el patinaje en Iquique no ha podido crecer más por este hecho de que es la única pista de patinaje que existe en la ciudad. Tenemos toda la dificultad que significa estar en regiones, de poder tener que viajar a Santiago a hacer las competencias, pero hemos ido poquito a poquito avanzando y yo creo que hoy día aquí que es una potencia dentro del patinaje nacional. Preseas calzaron a la delegación iniquiqueña a un tercer puesto, solo detrás de la delegación con más deportistas como San Miguel y San Joaquín, ambas de Santiago. Preseas calzaron a la delegación con más deportistas como San Miguel y San Miguel y San Miguel y San Miguel y San Miguel.